¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos mis hermanos? Un saludito de aquí de su amigo y servidor Santiago Loera como siempre, un saludito bien al 100, aquí andamos echándole ganitas cerrando la semana bien al 100 con todos ustedes y pues, aquí en un día más ¿verdad? Cerrando la semana mis hermanos y pues una semana excelente hasta hoy hasta hoy, nada puede ser perfecto ¿verdad? estamos trayendo cargas de el punto A al punto B ¿verdad? De la bodega, de la fábrica donde yo trabajo, la compañía en la que yo trabajo estamos trayendo aquí a esta compañía tienen un contrato y tienen muchísimas muchísimas cargas ¿verdad? y esta compañía está hasta el tope llena de rollos, entonces estamos trayendo de allá, descargando aquí y aquí mismo estamos cargando de regreso para allá, así que estamos a la vuelta, vuelta vuelta, vuelta no perdemos nada de tiempo y la verdad la semana va a estar, la semana va a estar muy, muy, muy buena gracias a Dios ¿verdad? lo único enfadocillo es porque andamos en la misma rutina lo mismo, lo mismo, lo mismo un chisguetito de café porque está fría la mañana andamos en la misma rutina pero de esa manera se refleja muy chulada en el en el en el en el pago ¿verdad? le voy a decir por qué mis hermanos porque la mayoría de personas que vienen de aquel rumbo traen cargas para acá la mayoría traen cargas para acá pero para esta área no para esta compañía para esta área aquí en esta área es una área industrializada muy grande pero no hay cargas para de regreso ¿verdad? entonces la mayoría de personas traen cargas y se tienen que regresar vacíos entonces nosotros en la bodega donde nos cargan cargamos así de rápido y aquí descargamos igual de rápido pero hoy hoy tenía que ser ese arrocito ese arrocito negro ¿verdad? están trayendo rollos de por allá del rumbo de Phoenix Arizona están trayendo los estos colegas de la compañía Prime y pues ahí hay muchos videos en el ahí en el en YouTube hay muchos videos donde los están entrenando y yo creo que los entrenan a que la sangre les corra muy lento porque Dios mío se tardan hasta casi dos horas en quitar quitar agarran una cosita por una cosita por una cosita desde allá desde la mitad de la trail hasta adelante una cadenita una matraquita se tardan como tres donas hasta que a tres horas en lo que la lona la tienen que dejar bien planita bien bonita y pues está bien hay que hacer tu trabajo bien ¿verdad? pero pues imagínense si se tardan tres horas o dos horas para descargar de dos a tres horas se tardan los que los que han durado menos ahorita este que duró menos duró una hora con cuarenta y cinco minutos ¿verdad? así que ya perdí más de media vuelta pero bueno no todo puede ser perfecto ¿verdad? pero si se tardan tres horas para quitar todo y aguardar dos horas tres horas y de igual manera lo hacen cuando van a cargar pues nomás en descargar y cargar se les va un día completo ¿verdad? a lo mejor en la milla porque la milla la milla le sale muy bien pagada porque ellos están pagados por milla a lo mejor la milla le sale muy bien pagada porque si no de otra manera yo no veo cómo le puedan hacer para ganar para ganar lo suficiente porque pues si se te va a tardar tanto más lo que te duren lo que dures esperando porque pues ahorita el que está adentro de igual manera yo estaba esperando que saliera él él estaba esperando y pues nos entretenemos todos pero bueno nomás quería hacer esta mención no hay muchos colegas que le andan echando ganitas al chen y pues un saludito para todos ellos ¿verdad? les platico mis hermanos el tema del video ayer ayer estaba yo en una de estas plataformas que hay de donde podemos interactuar ¿verdad? estábamos en un en vivo estábamos en un en vivo y había unas personas ahí hablando de de cómo conseguir mejores cargas cómo cómo te puede beneficiar sacar tu tu autoridad ¿verdad? y yo no le les voy a aclarar yo no le voy a tirar a ningún dueño de camión yo no le voy a tirar a ninguna persona que tenga su autoridad yo no quiero enemigos simple y sencillamente la mayoría de mis videos o todos mis videos son hacia las personas que están empezando a trabajar las personas las personas que le están echando ganitas que se están que se están aprendiendo que están luchando que tienen ganas de 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 meterse a este ramo de los camiones ¿verdad? y en este ramo de los camiones es un mundo grandísimo ¿verdad? bueno están estas personas hablando en vivo mando la solicitud me suben porque están hablando maravillas están diciendo maravillas de de lo que puedes ganar sacando tu autoridad hay una persona que por allá por el rumbo de California hace muchos videos esta persona le tira mucho a la comunidad honestamente le tira mucho y más le tira mucho a los latinos ¿verdad? esta persona de repente está hablando de camiones y luego después está enojado que porque hay personas que reciben beneficios del gobierno y lo digo porque yo ya he estado en varios en varios directos hemos coincidido él y yo y pues en unos videos presume de tener muchos camiones y de que tiene treinta y tantos años de experiencia manejando en Estados Unidos pero en otros videos se dedica más como a atacar a la gente ¿verdad? pero yo no voy a hablar de eso yo voy a hablar de lo que estábamos hablando ¿verdad? me mando la solicitud me aceptan me suben y yo les hago una pregunta y les digo a ver mis hermanos ustedes que están ahí hablando y diciendo que lo mejor y que con esas aplicaciones que ustedes utilizan y que cómo se pueden beneficiar los las personas que tienen sus autoridades y de trabajar con despachos que no te convienen y todo eso ¿verdad? y yo les hago una pregunta y les digo a ver mis hermanos ¿por qué ahorita que está la crisis mala o la crisis en los transportes en los camiones por qué las personas que tienen sus autoridades han sido las personas más afectadas entonces me empezaron a dar muchas muchas razones pero más hacia atacar a los despachos pero la mayor parte de gente que yo conozco la mayor parte de gente que yo sé que tienen sus autoridades y que los que tienen los que trabajan para despacho yo he visto que se las están viendo más negras las personas que tienen sus autoridades ayer le dije ayer me dijeron no mira lo que pasa que quieres estar en una área de confort eso del área de confort todos sabemos a muchas personas les gusta simple y sencillamente salir llevar la carga y agarrar una carga de regreso ¿verdad? si tú tienes tu broker si tú tienes tu despachador y tu despachador te conoce bien tu broker pero más que nada el broker porque el despacho siempre te va a cobrar lo mismo pero el broker va a ver de qué forma te puede jalar más puede agarrar más para él ha habido situaciones donde la gente se ha dado cuenta que el broker se queda con el 50% el 40% el 50% entonces ¿qué le toca al dueño del camión? al dueño del camión o al dueño de la autoridad ¿qué le toca? le toca simple y sencillamente agarrar las migajas las obras porque los gastos los gastos del traslado la logística los gastos del traslado le cuestan al dueño del camión entonces la persona hace estas me empiezan como a querer me empiezan como a querer más el paisa este que les hago mención me empieza como a querer opacalle a decirme que que la logística que cuánto cuesta mover mover una un camión cuánto te cuesta una milla ¿verdad? cuánto te cuesta los gastos por milla yo entendí me equivoqué y yo pensé que me estaba diciendo que cuánto se podía ganar por milla el cuánto podías ganar por milla entonces cuando yo no entendí la pregunta yo contesto y el vato se empieza a reír empieza empieza a decir que no sé de lo que estoy hablando ¿verdad? les digo que me repitan la pregunta me vuelven a repetir la pregunta y le digo yo al vato le digo mira brother tú estás presumiendo de tener treinta y tantos años como como dueño de compañía tener tu propia autoridad tú estás presumiendo de eso ¿verdad? y estás elogiando estás elogiando a estas personas que están vendiendo un producto porque eso es lo que estaban haciendo estaban vendiendo un producto ¿verdad? una persona estaba vendiendo contactos y ofreciendo y pues todos sabemos toda la gente te ofrece te ofrecen pero pues así es te ofrecen te dan a lo mejor la primera vez y después ya no te vuelven a dar ni te vuelven a voltear a ver ni nada ¿verdad? le dije al vato le dije mira tú estás presumiendo le dije tú estás presumiendo le dije ya te dejé hablar tú estás diciendo que tú tienes tantos años como dueño de camión con tu propia autoridad que tienes choferes que te manejan y tú me estás diciendo a mí a mí tú me estás diciendo que tú sabes bien ¿cuánto te cuesta una milla? todos sabemos todos sabemos que en Estados Unidos el precio del combustible de un segundo a otro te puede costar 50, 60 hasta 70 centavos más caro 30 centavos 20 centavos 40 centavos pero últimamente esos golpes que antes eran de 20, 30 centavos hoy te han sido golpes de 50, 60 centavos de la noche a la mañana si no es que no me equivoco en una ocasión casi fue un dólar en un solo día de diferencia le dije tú me estás diciendo que tú tienes tu balance de cuánto te cuesta una milla porque una milla no te cuesta simple y sencillamente el combustible tienes que calcular el desgaste de tu camión el desgaste de todo llantas, aceite filtros tienes que calcular lo que el seguro los costos del seguro el costo de tus placas el costo de la carretera porque en ocasiones te tienes que subir a las carreteras de pago y ese es un costo adicional todo eso tiene costo y el vato empezó como a tartamudear y dije no, no, no me tartamudees porque tú me estás diciendo tú me estás queriendo dar a entender que yo no sé de lo que te estoy hablando tú me estás diciendo que tienes un costo exacto y el vato ya no supo qué decir y ya mejor ya no volvió a hablar después empezaron a hablar de cosas fuera de fuera de lo que estábamos hablando porque como que ya no tuvieron de forma de cómo seguir con esto y eso es lo que yo les digo a ustedes mis hermanos la mayor parte y yo no estoy diciendo que las personas que yo no estoy diciendo que no sea negocio porque por ahí va a haber mucha gente que sí le esté yendo bien a mí a mí el año pasado y se los he hecho se los he dije en un video se los vuelvo a decir a mí el año pasado como chofer fue el año que más dinero gané y si no me equivoco no quiero exagerar pero creo que fue el año que menos millas he manejado claro yo cuento con una experiencia amplia de varios años y con un récord muy perfecto la compañía siempre mi pago es un poquito elevado ¿por qué? porque tengo todo lo que he cuidado lo que he construido en estos años para mantener ese buen pago ¿verdad? entonces me empezó a decir el vato me dijo tú eres chofer tú qué sabes le dije bueno tú cómo sabes si no tengo camiones yo nunca presumo cosas pero tú cómo sabes si yo no tengo un camión tú cómo sabes si no tengo dos o tres camiones porque hay muchas personas yo yo les yo les platico cosas pero pero en sí no me conocen ¿verdad? de igual manera una persona que me puede dejar un mal comentario como pueda ser la mejor persona del mundo puede ser la mejor la peor persona del mundo ¿verdad? o puede ser una persona que trabaje para alguien o puede ser una persona que tenga varios trabajadores ¿verdad? le dije tú no me conoces tú no sabes tú no sabes si en realidad yo tengo o no tengo camiones yo te estoy haciendo una pregunta y tú que estás diciendo que lo mejor que le conviene a las personas que estás estás haciendo que las personas piensen que posiblemente ir a una agencia en drogarse con un camión sacar un camión de dos o tres mil dólares el pago y rentar una trailer y sacar su propia autoridad tú estás tú estás dando a entender a esas personas que así de rápido van a ganar dinero así de rápido así de rápido mis hermanos simple y sencillamente una cosa les voy a decir simple y sencillamente si tú tienes tu camión si tú tienes tu trailer ahí no queda todo necesitas un colchoncito un colchoncito de 10 a 15 mil dólares simple y sencillamente para empezar si tú no tienes un colchoncito de 10 a 15 mil dólares para empezar tu propia autoridad tu propio negocio como vas a empezar como dueño de camión te voy a decir una cosa te vas a endrogar posiblemente te endrogues con tus tarjetas de crédito o saques un préstamo o algo y ese dinero te cobra intereses te cuesta intereses y muchas personas dicen yo lo pago en 2 o 3 meses porque voy a ganar tanto en este trabajo de camionero en este trabajo yo puedo tener una semana de 2 mil 3 mil dólares y la semana que sigue puedo ganar 500 400 o 600 dólares en este trabajo de los transportes nada es seguro por eso cuando yo les hago mención de esa forma les hago yo mención les digo yo a ellos les digo oye a ver dime una cosa un despacho te cobra una cantidad de dinero un despacho te cobra porque nadie va a trabajar gratis por ti nadie te va a trabajar gratis y menos en Estados Unidos en ninguna parte del mundo nadie te va a trabajar gratis le dije mira te voy a hacer un ejemplo le dije yo tengo varios amigos que trabajan para un despacho les estoy aclarando yo no estoy diciendo que tener tu autoridad no sea un buen negocio y yo no estoy diciendo que ser afiliado a un despacho sea buen negocio yo estoy poniendo las cosas para que las personas más o menos pongan en la balanza yo no estoy diciendo inclinándome a un lado o inclinándome al otro verdad pero se las voy así así como se las puse yo a ellos a ver mis hermanos a ver mis hermanos tú tienes tu propia autoridad tú tienes un despacho esta persona del despacho va a llevar una carga ese despacho sabe que esa persona va a estar en una área en una área ese despacho le conviene que ese camión agarre rápido carga ¿por qué? porque el despacho va a ganar de igual manera como va a ganar el broker pero ojo ese despacho ya está trabajando para que esa persona traiga una carga de regreso o la lleve a otro lado no se meta en su colchón de en su conformidad no o en su en su en su área donde se sienta se sienta seguro no posiblemente sea de regreso para la misma zona o posiblemente lo va a llevar a otra zona pero ese despacho está trabajando por ti por ti claro les estoy diciendo yo no estoy diciendo que el despacho sea la mejor opción para que no se vayan a ofender ciertas personas porque de repente mucha gente que se ofende ahora tú eres el dueño del camión tú eres el dueño del camión tú tienes tu autoridad de igual manera esta otra persona es dueña de camión pero él trabaja para un tiene un despacho que está haciendo todo el trabajo por él tú eres el dueño del camión tú tienes tu autoridad tú te tienes que encargar de contactar a las personas de buscar cargas vas a llevar una carga te tienes que encargar de los permisos algo que el despacho ya hizo el despacho ya te buscó ya sabes que vas a ir a Oregon necesitas tal permiso tal permiso y la mayor parte de los despachos o compañías te tramitan los permisos para que tú ya llegues y te metas si tú eres dueño de tu autoridad tú tienes que hacer todo ese trabajo todo ese trabajo lo tienes que hacer a mí me ha tocado en muchas ocasiones que yo veo que las personas que tienen autoridad se quedan a dormir en aquellas áreas y las personas que trabajan que están afiliados con despachos ya vienen de regreso a lo mejor no alcanzan a llegar pero ya vienen de regreso no todas las personas se los voy a aclarar pero en la mayoría de situaciones no hace mucho yo fui a llevar unas cargas para Dayton Ohio ahí la compañía esta en la que trabajo yo agarró unos camiones porque no 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 alcanzaba la compañía la compañía esta agarra cargas reparte cargas tiene cargas tiene choferes dueños de camiones tiene choferes de compañía aquí es un mundo es un mundo hay muchísima gente que trabaja gente que mucha gente gente que ni siquiera trae los logotipos de la compañía trabajan para esta compañía ¿verdad? otros despachos otros despachos agarran cargas de esta compañía porque esta compañía tiene muchísimas muchísimas cargas no es una compañía muy grande pero es una compañía que tiene una logística muy bien organizada ¿verdad? vamos para Dayton Ohio yo descargo otro camión cargamos en el mismo lugar íbamos platicando él y yo llegamos allá coincidimos de igual manera porque íbamos de los mismos lugares al mismo lugar le digo al vato le digo vamos vas a ir a cargar a donde mismo porque yo ya tenía carga de regreso me dijo no yo no tengo carga ahorita voy a buscar a ver que agarro yo agarre esta carga para aquí la agarró del despacho en el que yo trabajo agarró esa carga para ese lugar y me dijo yo no tengo carga voy a buscar ahorita a ver que agarro me dijo ¿dónde vas a cargar? le dije voy a aquí luego luego a mí mi despacho mi compañía en la que yo trabajo ya me tenía carga de regreso llegué cargué me regresé todas las personas saben Dayton Ohio están unas cuantas horas de manejo regresé llegando acá me marcó por teléfono ¿qué vale? ¿cómo te fue? no pues ya andamos bien dije ¿qué pasó? dijo no encontré carga voy a tratar de mañana a ver si mañana agarro una carga esta persona ya estaba invirtiendo tiempo invirtiendo tiempo tratando de conseguir cargas para venirse de regreso entonces es donde yo les digo mis hermanos yo no les digo a nadie no hagas esto o si hazlo yo les digo lo que está pasando de esta forma muchas personas se pueden se pueden ayudar ¿verdad? yo no no me estoy poniendo no estoy diciendo que tener tu autoridad no estoy diciendo que ser dueño de tu autoridad no te convenga y no estoy diciendo que afiliarte a un despacho hay que poner en la balanza una cosa por la otra ¿verdad? siempre y sencillamente el costo del seguro si tú te afilias con un despacho el despacho va a pagar el seguro y tú solamente vas a pagar el puro back tail de tu camión es lo único que vas a pagar pero si tú tienes tu autoridad tú tienes que pagar todos los seguros que se necesitan el cargo el de la trailer el del camión el full cover tienes que pagar todo todo lo tienes que pagar tú entonces hay que poner una cosa en la otra les aclaro y les digo no es que no sea negocio ahorita actualmente las personas que se las están viendo más feas son las personas que tienen sus propias autoridades son los que están batallando más son los que están agarrando menos cargas y los que están batallando más y las personas estas ayer nomás tartamudearon y ya no pudieron o ya no tuvieron la forma de cómo contradecir lo que yo les estaba diciendo y yo no lo hice por mal a mí sí de repente sí me molesta cuando hay muchas personas no es que me moleste pero tampoco no me agrada cuando hay muchas personas que ándale incitando a la gente ándale incitando incitando y luego después por agarrar vistas por hacer más views por tener más ingresos de las redes sociales hacen todo eso y luego después las personas ahí andan patinando o batallando comprando camioncitos que de repente agarras un camioncito baratito y a la semana dos semanas se te deja tirado y si no tienes ese colchoncito tienes que conseguir entre los familiares tienes que endrogarte con la tarjeta tienes el camión descompuesto y después ¿qué pasa? después ese problema se te convierte en un problema más grande y en un problema más grande y si no recordemos aquella persona aquella persona que se salió en la carretera la gurua le quería cobrar veintitantos mil dólares por haber hecho las maniobras por sacarlo y la persona no tenía pensaba que el seguro iba a pagar y el seguro no pagó todos recordamos eso la mayor parte de gente lo vimos el seguro no pagó y la persona al último ya no supe si perdió su camión o no porque no tenía la experiencia no había recibido a lo mejor hubo personas que solamente le dijeron no no aviéntate aviéntate mucha gente te dice no es que este vato vive bien este vato tiene esto no este vato compró un camión este vato compró un camión la mayoría de compas yo no voy a menospreciar a nadie pero la mayoría de mis compas que tienen camiones que tienen sus autoridades también sus esposas tienen muy buenos trabajos también sus señoras tienen muy buenos trabajos y la gente no ve lo que la otra parte la gente solamente ve este vato compró el camión ya compró una camionetona nueva ya compró esto entonces hay que poner todo en la balanza verdad mis hermanos aquí les comparto el video que Dios me los bendiga y aquí andamos amigos y servidos Santiago Lora como siempre bien pilas y bien así con ustedes no se me ofenda a nadie solamente es un comentario hasta pronto y bonito fin de semana para todos